Algunos estaban envueltos en paquetes con una etiqueta del logotipo de la marca Rolex, otros con el logo de Whisky Chivas Regal 18, unos más con H2. Así fue como el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, clasificó y almacenó en una casa de Tlahuac, 270 kilos de cocaína, esperaban mantener la droga poco tiempo en ese domicilio. Según las indagatorias de las autoridades federales, la mayor parte del cargamento sería enviado a Chicago y el resto sería repartido para venderlo al menudeo en otros estados del país, lo menos, en la Ciudad de México. De acuerdo con la carpeta de investigación del caso, en la casa de Tlahuac, donde se decomisó esa cocaína, los elementos de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, hallaron también fajos de dinero en efectivo. Había paquetes de billetes de 20 dólares y de 500 y 1000 pesos. Los elementos encontraron también dos armas, balas y cargadores. Todo fue puesto a disposición del Ministerio Júpico General. El almacén estaba ya abandonado. Cuando los agentes lo revisaron, los hombres encargados de cuidar toda esta mercancía ya habían escapado. En el piso solo quedaron los paquetes encintados y sellados con los distintos logotipos. Las autoridades explican que estos troqueles son utilizados por narcotraficantes para identificar el grupo que envía la droga o la calidad de la mercancía. Por ejemplo, los paquetes de cocaína que traficaban los hermanos Beltrán Leiva los identificaban con una letra H. Según estimaciones de las autoridades federales, el aseguramiento de los 270 kilos en clava que equivale a una pérdida económica de alrededor de 100 millones de pesos para el CJNG. Además con ello se evitó la distribución de aproximadamente 800 kilómetros.